El incremento del precio del dólar ocasionó la volatilidad del importe de los insumos y para no afectar a los clientes, los constructores buscaron eficientar los recursos que recibieron para las obras, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Edgar Conde Valdés. Recordó que el 90% de las empresas afiliadas a la CEMIC son pequeñas y medianas empresas que trabajan con efectividad para no elevar el costo de la construcción en el Estado. Ha afectado directamente, sobre todo al sector que maneja insumos que van directamente a la par con los incrementos de ese tipo de monedas, como estamos hablando de los metales, los aceros, el oro, el aluminio y la maquinaria pesada y sus refacciones que están cotizadas en dólares y eso de alguna forma, querramos o no, nos pega en los costos directos de la obra. Aseguró que las obras que impulsa el gobierno del Estado, el Palacio de la Música, el Hospital Materno Infantil, la segunda estapa del Centro de Justicia Oral, el Centro de Convenciones, la Universidad Politécnica de Yucatán, entre otras, detonarán el flujo y dinamismo en las empresas de la construcción. Son obras grandes que impactan en la economía y en los números del Estado. Paralelamente, se siguen desarrollando todas las obras en el Ayuntamiento de Mérida, ya se están concursando ahorita algunas obras, también algunas obras por invitación, en las que siempre alzamos la mano y se nos ha hecho bastante caso a los socios de la Cámara para participar en este tipo de obras que no dejan de ser importantes. Dijo que esperan que las obras de infraestructura carretera y educativa ampliarán la oferta laboral del sector de la construcción. Con imágenes de Joaquín Martínez, informó Yvette Millán.